Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva aventura, a esta nueva serie en Inazuma Eleven 2 Souls Loke Para la gente que no sepa de que vaya esto, pues vais a tener el trailer de esta serie en el comentario fijado Y también lo dejaré por la descripción o por aquí arriba, no sé, ya veré Y bueno, básicamente es una serie que le vamos a dar bastante caña, ¿vale? Es un contenido que quiero subir muy diario, obviamente no va a ser vídeo todos los días Pero sí que vais a tener dos o tres vídeos a la semana sobre esta serie, ¿vale? Para que le metamos caña, le vayamos cogiendo el rollo No me quiero enrollar mucho porque quiero empezar a darle muchísima caña Entonces, sí que agradecería un montón, de verdad, un like, un comentario, una suscripción Cualquier tipo de apoyo en este vídeo para reventar el primer capítulo y hacer voz Y que Inazuma haga voz y que, ojo, que nos probaremos todo porque cuando acabe esta serie Vendrá la beta del Victory Road Así que dicho esto, pues bueno, vamos al lío Vamos a ver qué nos depara esta maravillosa room Que bueno, para la gente que no lo sepa Pues bueno, esta room básicamente es una room de Inazuma Eleven 2 Lo único que está modificada de manera que es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil pasarse el juego Además de eso, tiene añadidas todos los personajes de todas las sagas, ¿vale? Excepto Ares Orion, madre mía, ojo, la cinemática Espectacular Que la vamos a pasar, ¿vale? Yo os lo cuento lo que pasa Ojito, que empezamos el juego y la serie Aquí estamos con Sharon Lo bueno de esto es que, gente, vais a aprender inglés con el Titus Inbu, tío Joder Es que le tenéis que decir Ojo, que si estáis con vuestra madre No, que tengo que ver un vídeo, tío ¿Por qué? Porque es un listening de inglés Aquí lo tenemos Hac en a sec Training starts today Que el entrenamiento va a empezar hoy Y que además Se quiere tocar los cojones a dos manos Eso está diciendo mi colega ¿Vale? Vale, para adelante Y a desayunar Seguro que un poquito de arroz ¡Un poquito de arroz! ¡Va! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta, primo, el arroz! ¡Cómo te gusta! ¡Ay! Tío, de verdad Lo de los japos Con el arroz Es brutal, tío O sea Para desayunar Arroz Para comer Arroz Merendar No meriendan Porque no tienen tiempo Porque tienen que trabajar Cenar Arroz Espectacular, tío Y ojito Y me hace gracia Mirar O sea La foto del abuelo Tiene ahí como un botecito de Eso que serán las cenizas o algo, tío La historia la vamos a ir pasando un poquito así Un poquito así más Más Eh Hasta que no lleguemos a algo que sea realmente importante Porque sí que me apetece revivir un poco la historia de Nazo Meleven 2 Pero El principio sí que, pues bueno Al final El principio es que este señor se levanta Se encuentra con Nelly ¿Vale? Por si alguien no ha visto la serie No voy a decir Cómo acaban estos dos Pero bueno Lo podéis imaginar Y bueno Ojo Andy, ¿no? ¿Qué nos cuenta Andy? Vale Andy nos cuenta que Si queremos recargar Pues tenemos que ir aquí al circulito Muchas gracias Andy Por tu colaboración Ahí está Vale Y bueno Y que si necesitas sal Que le puedas pedir ¡Eh! ¿Qué mires tanto, abuelo? Eh... No mires tanto, eh No mires tanto a la chavalita Que te gusta mucho Vale, tenemos que ir a la ribera del río Por cierto El creador de la room Que lo vais a tener también todo Eh... En la descripción ¿Vale? Vais a tener el enlace para la room Y el enlace de la cuenta del creador de la room Por si queréis jugar Y para darle apoyo al chaval Porque la verdad es que es una pasada lo que ha hecho Bueno, pues estoy hablando con él Y me dijo Que era importante coger Los cofres de la ribera del río Y del raimón ¿Vale? Que servían para fichar Eh... Eh... A los personajes y tal Entonces... A ver... Vale, creo que es esto Este es uno de los cofres Porque me ha dado 50.000 puntos de friendship O sea que vamos Vale, vamos a ir aquí Eh... Que no sé quién están aquí Eh... Ah, vale Están mis compas ¡Eh! Mi compa Mira El calmo El gordo Si están aquí todos Una semana antes Míralo Oye Es que de verdad Oye Los gráficos de DS Eran increíbles, eh O sea Mirad qué pedazo de PNG Que le han puesto a Marga ahí, tío O sea Es que esto Esto es una ruina De verdad, tío Y gente Pagábamos 40 pagos por este juego, tío Vale Venga La copita para Timmy Ahí Un poquito La copita con un poquito de Ron, ¿no? Este Este no ha salido en su vida Ahí está Mira Le das la copa de Ron Y no sale Cuidado con este Que se la come, eh ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Gordito, tío! Eh, Kevin Relájate Relájate Nah, ya le va a pegar, tío Es que de verdad De verdad Gordito, tío Siempre la tienes que liar Que no todo es comida, macho Respeta un poco Aquí está recordando un poquito Pues Abuelo Hemos ganado el torneo Frontier Somos los mejores El gordito Que ¿Dónde está su almuerzo? Dice Todd Que Todd Te lo juro que en mi equipo Vas a jugar un total de Cero milisegundos, eh Otra que llega tarde Nos vamos a preguntar Lo que estaba haciendo Vale Y empieza la historia Ahora sí, gente Quería avanzar un poquito Porque Empieza La serie Es el momento Creo que ahora es cuando caen Ahí está Buah Este frame es increíble Este frame es una locura, tío Ahí está Efectivamente ¿Eso es un meteorito? Cállate, Willy Vale Y ahora tendremos que ir al Raimon, ¿no? Eh Ojo Claro, este con la hermana, tío Que ahora venía Oy, 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 oy La vamos a ver La vamos a ver, gente ¡Por favor! ¡Qué bonito, tío! Uf Los pelos de bunda, eh Buah, la voz de Axel en ¿Cómo? Es que la voz de Axel en inglés, tío De verdad Este juego que está en inglés La voz de Axel en inglés Es súper rara Estoy escuchando Un listening Page 42 Exercise 3 Tío Es que este juego es increíble O sea, es muy bonito, tío Buah, yo cuando he visto por primera vez, tío Vamos Entre que me encanta Axel Y que Y que esto es un momento Vamos Top tier, eh De Inazuma El despertar de Julia, tío Qué locura Me encanta ¿Sabéis lo que me encanta? O sea Fijaros en la silla de ruedas En esa silla de ruedas Podría caber el gordo Y cuatro gordos más Ojo Es que lo de ¿Quién es este? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace el Anzer aquí? Vale Vamos al Raimon Ya puede haber pachangas A ver Me ha dicho el creador del juego Que las dos primeras pachangas Eh... Que son casi imposibles de ganar Entonces Eh... Lo vamos a intentar, ¿vale? Pero Esas dos primeras pachangas No van a contar Para las vidas O sea, si las ganamos bien Si las perdemos Pues no contarán para vida ¿Vale? Lo vamos a usar como calentamiento Sí Mark Me gusta la voz de Mark en inglés, ¿eh? O sea Se la compro Se la compro Escúchame ¿Quién hace la vocecita esa de Por favor O sea, necesito saberlo Tiene que ser Timmy o alguno de estos Y ahí aparece Janos Estarán cambiados Capítulo 1 Vamos allá Madre mía Estarán cambiados Los personajes Porque de repente Ha aparecido Lancer Por la cara Y creo que será uno de los ¿Quiénes son estos tíos? ¿Es Janos? ¿Pero y los otros quiénes son? Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Vale Esta tiene que ser la pachanga esta Que... Que me ha dicho que... Que es la de calentamiento ¿Vale? Esta es la de calentamiento Para que veáis El nivel Del juego ¿Vale? Vais a flipar Este... Este no es el del Origins Es el del Origins, ¿no? Pero si somos ocho ¡Naruto! ¿Pero qué? ¡Aiden! ¡Madre mía! Me estás diciendo que vamos a... Pero ellos son... Pero... ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno, bueno Me vuelvo loco Vale, vamos a ver ¡Vamos allá! ¡Vamos, mis chicos! Vale, perfecto Perfecto Bueno, no entiendo por qué Me la ha quitado Pero bueno Supongo que va a ser la dinámica Vale, jugamos contra Goku Yo ya lo he visto todo La verdad ¿Vale? El muro O se la va a pelar ¡Qué grande gordito! ¡Qué grande gordito! Ahí está ¿Balón para Nazan? ¿Vale, Nazan? Nazan, te vas porque eres mejor, ¿eh? Eres mejor y lo sabes Vale, balón para este A este Lo vamos a meter para Calla A este también Nazan, te vas Oye, ¿quién es este? ¡No, no te vas! ¿Pero qué? ¿Por qué esta ayuda? ¡Falta! ¡Gande, Arby! Quizás, quizás, quizás ¿Así? ¿Así? ¡Pero cómo que fuera de juego! ¡Pero si es una pachanga, Arby! Ah, no, no, no Pero que esto es un partido, ¿no? Quería que era una pachanga ¿Qué es un partido? Vale Balón para Jude Con espejismo de balón ¿Se debería de ir? A ver el gordito Grande gordito Madre mía, el gordito ¿Cómo va, niño? Todo el gordito es una locura Se está reventando a Naruto y a Goku ¿Vale? ¿Espejismo de balón? Kevin ¿Estás en fuera de juego? Desgraciado Sal de ahí Ojo contra Madre mía ¿Pero quién es este? Alex ¿Pero quién es Alex? ¿Quién es Alex? ¿Y por qué es...? Madre, yo flipo, tío De verdad Es falta, Arby Claro 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 que es falta Vale, balón para Jude Eh... Espejismo de balón Salimos hacia atrás Bueno, hacia atrás Este, así Como que no mucho ¿Vale? Espejismo de balón Vale Me vas a volver a hacer falta, ¿no? Vuelve a hacer falta Arby Es falta, Arby Me acaba de romper la tibia Grande Grande, Arby Vale, nos acercamos Cada vez es más técnico Penalti Chica Pero ¿Pero cómo que penalti? ¿Pero por qué? ¿Pero si es penalti? ¿Qué hace este tío aquí? No entiendo cuál es el área No estoy entendiendo nada, eh Continuar Vale Esto es una... ¿Vale? A ver qué pasa Pero... ¿Pero qué robo es este? Vale Gordito, ¿la puedes robar? Ojo si la robas tú, eh ¿La robas tú, Timmy? No, no la robas Pero con el muro la podemos robar, eh Vale Yo creo que esto que dura 15 minutos Vale ¿La robamos con este? Vale Yo creo que la idea es esta ¿La robamos con este? ¿Balón? Va a ser furor y todo, va Hombre ¿Esto qué? ¿Esto qué es la coña, tío? Esto es una pachanga, tío Ah, no tengo el muro Madre mía Pues se acabó, ¿no? ¡Pah! Gallo de Ganymedes De Ganymedes Vale Pues... Pues... No sé si he dicho gallo Es que... Es que estoy absolutamente loco Esto es gol, ¿no? Imagino que gol Imagino que gol Efectivamente Bueno Pues esto es lo que nos vamos a encontrar, gente Eh... No hay más Eh... Esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Ya hemos tenido el aviso De lo que va a ser E intentamos marcar sin super técnica Vale, pues no No regateamos 100% Porque... Explícame por qué Naruto tiene Clone Defense Bueno, tiene todo el sentido del mundo, la verdad Pero... Vale Robamos aquí Eh... Va a tener regate, ¿no? Es que si tienes regate Estamos en las mismas Vale Perfecto Fallamos Vamos a fallar O... ¡Qué grande Jim! ¡Qué grande Jim, niño! ¿Vale? Es que esto... Es que esto es increíble, brother Es que esto es increíble, tío De verdad Vale, menos mal Venga ¿Qué? No me piqué faltar D, tío De verdad Vale, a ver Puede ser aquí Puede ser, ¿eh? Puede ser Vamos... Vamos... O sea, vamos a jugar lo táctico, ¿vale? Yo creo que si le meto esto aquí Este tío aquí O sea Cubrimos a todos Y en principio va el portero Y... Ahí está Kevin Eh... ¿Me voy? 154 Madre mía lo que acabo de hacer Madre mía Madre mía la troleada Que acabo de pegar Oye, de verdad, tío Oye, de verdad Lo de los fallos, tío Lo de los fallos ¿Qué es, tío? Y además va a ser gol, ¿no? ¡Al palo! ¡Qué grande! ¿Vale? Palón por aquí Perfecto Palón por aquí Perfecto, perfecto Me parece genial Lo que acaba de pasar Perfecto Eso es aún más increíble Eh... Va, tío De verdad No puede ser Pero... ¿Pero quién es Alex, tío? Vale, vale Venga Es que hasta luego Hasta luego Vale, pues nada Next time Pues sí Next time Next game Y poco más Claro, es que están Estos tíos están rotísimos Y yo vengo al nivel cero Eh... Se va, ¿no? Obviamente Obviamente se va No tengo... Es que, gente No tengo ni super técnicas O sea Ahora entiendo por qué Por qué me... Me dijeron que... A ver, ¿tengo fase fuller yo? ¿Qué creo que son estos dos? No No son estos dos Son estos dos No Tampoco LR No Bueno, da igual Va a ser gol Ahí está Clown shot Oye, está muy guapo esto, eh Esto es una barbaridad, tío Bueno, es gol O sea Hemos aguantado bastante, eh, gente Hemos aguantado bastante Hemos tenido posibilidad Incluso de marcar ¿Vale? Ha habido posibilidad de marcar Pero... Pero vamos Esto es una fumada Que... Que como sean así todos los partidos Apagáis, vámonos Os lo digo, eh O sea Acabamos la serie En 10 capítulos Venga Goku y... Vale Los del multiverso Que se vayan, por favor Y ahí llegan Vale Hanus Es Hanus Ahora ¿Quién es el portero? No tengo ni idea ¿Vale? Vale, aquí están los veteranos Es verdad que jugaban contra ellos Ha quedado Pero han jugado ya contra ellos Madre mía Pero si no tienen ni cara, tú Eh, eh, el culturista este Está aquí El Joan Pradez, tú Que no tiene ni cara Mirad el pixel ¡Bueno! ¡Señor! ¡Señor! Pero ¿de dónde viene usted? Aliens ¿Pero a este también le ha pegado una paliza? ¿O qué pasa? No entiendo Buah Esta escena Gente, esto en el anime no sale Pero esta escena Esta escena es brutal, eh Es que en el anime ¿Sabéis qué pasa? Que en el anime No hay tanta agresividad, tío O sea, mirad esto A tomar por culo Y aquí Aquí Esto Esto es un atentado Y acaban de morir 56 personas Han roto la entrada ¿Vale? Este es el centro centella Si no recuerdo mal Bueno, Mark A ver Claro, a ver Es que te estás calentando, tío Estás intentando mover una estatua Saca la mano mágica Si eso Pero Pero así de Así sin calentar Difícil, ¿no? Investiga el área No sé qué Vale ¿Me puede salir pa' changas ya? Porque Sería Sería una putada Ahí tenemos El club, pues Pues hecho polvo Bueno, este se está calentando Además Es que en esta temporada Mark me encanta Porque es como que Los quiere reventar ¿Sabes? O sea, es más, tío Mark Yo Que vamos a ser unos gitanos Tío, en esta serie Que vamos a ir a por ellos, hombre Aquí había Ahí está Claro que sí La mano mágica El puñetazo Megatón Vale Que vayamos para abajo E investiguemos Vale Pues vamos a ir para abajo Madre mía, tío Digo que creía que no cargaba Ojo, es verdad Este es el centrito este ¡Ojito! ¡Ojito el detective Smith! ¿No? Con su bardita ahí Con su pelito tintado Y su bardita de viejo Ahí está Vale Ahora es cuando nos cuenta El tema de que Vale Necesita chequear Que esto no está bugueado No sé qué Vale Salen aquí Pues no sé Los gemelos estos Que no sé ni quiénes son O sea ¿Qué es esto? O sea ¿Qué está pasando? Flipas, eh Es que Es que, tío Hay sangre y todo En estas cinemáticas, tío Es que son brutales Madre mía, tío Los murdos que hay Las copias de Bad Bunny Vale A tomar por culo Vamos a ir a por ti Vamos a ir a por ti Con Mark y con todos mis primos Chacho Por la raza que te matamos Por la raza que te enganchamos Ya verás Díselo, coletitas Ahí está Tiene voz Tiene voz de coletitas, eh Estás llorando ya Madre mía, chicas No pasa nada Tranquilas Que nosotros somos Los heredia ¿Vale? No os preocupéis Que somos los heredia Vamos a vengar a nuestra familia Chacho Por la raza La pregunta es El partido Bueno, el partido que jugamos En el Umbrella Creo que lo jugamos Contra la Academia Alius Y ese partido Se pierde por historia ¿Vale? El tema es que creo que Ya se han desbloqueado Las pachangas No, por favor Vale, esta es la segunda pachanga Que... Vale Esta es la segunda pachanga ¿Vale? La que me dijo el creador Norica Esto Madre mía De verdad, tío De verdad Esto es una fumada Es que solo por esto, gente Solo por esto Se merece un like Este vídeo, eh De verdad Aquí tenemos A los protas De Ares Vale Eh, están Madre mía 200 TP 200 TP No me voy en la vida, ¿no? Ahí está Perfecto Maravilloso Pues sí Pues... Eh, eh ¿De qué es? ¿De qué va esto? ¿Pero por qué corre tanto? ¿Por qué corre tanto? No llego No llego No llego No llego No llego No llego Es imposible Es absolutamente imposible, eh Estoy ahora mismo dando mi 800% de capacidad cerebral ¡Ojo! En la vida Es que... Es que claro Sí, sí que se puede Sí que se puede ¡Oh! ¡Robo! Solo hay que aguantar No, 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 no No, no, no Sí, sí Ay, por favor Por favor Me va a explotar la cabeza ¡Ojo, Mark! ¡Ojo, Mark! Ah, ah, vale Que... Que... Que es que encima me quieres humillar No, no, no llego 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 Vale Segunda pachanga Que se tenía que perder ¿Vale? Se tenía que perder Esta es la última pachanga que podemos perder O sea, a ver Se pierde porque básicamente Los jugadores están al nivel 899.000 ¿Vale? Ya lo habéis visto O sea Esto es una fumada Pero de las buenas Vale Ahora ya la siguiente pachanga que haya Pues... Pues nada Pues ya la siguiente pachanga Nos vamos a tomar por culo Eh... El tema es Vamos a ir al umbrella ¿Vale? Y seguramente ya lo dejemos por aquí Porque para el primer episodio Eh... Hemos tenido Sufrimiento del bueno ya, ¿no? Eh... Diríamos No sé Yo... Como tú... Mira, como todas las pachangas sean así Me voy a morir, eh Me voy a morir, tío Ahí los tenemos Ahí los tenemos A los fucking aliens, ¿no? Vamos a ir a por ellos Vamos a aplicárselo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira a Mark Heredia! ¡Ojo a Mark Heredia, eh! Rompiendo candados ¿Cómo sabe, eh? Para robar motillos Vale, y aquí ya me dice Que busque una alternativa Para entrar a la umbrella Así que Espero que os haya gustado Muchísimo, gente Creo que ha sido un inicio Brutal Hemos visto ya El potencial Que va a tener esta serie Y lo que nos va a venir Lo he dicho Para apoyar la serie De verdad que agradecería muchísimo Un like Un comentario Una sub Lo que queráis Todo el apoyo que me podáis dar En este vídeo Pues va a ser brutal Para meterle buena caña Y ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta otra ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.